La Cumbia Papal Voy a agregar un desafío, mirá La vamos a hacer a la canción antes que se apague el fósforo Para vos que me apuraste La canción del Papa, con título original A ver, pará Me tengo que prender Uy, pará, se apaga Guarda, se apaga Esperá, pero que ya no Ay, pará Allá va, allá va No la apure, no la apure Se pone nervioso Vos tomate todo tu tiempo tranquilo A ver, no puedo ¿Qué, te ayudé? Pará, no encienda esto, melodito fallado Melodito a propósito fallado Lo trajiste vos a tu casa ese No encienda, volá ¿Y la canción del Papa? Se rompió ¿Y la canción? Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pero va con el soso Lo ha dicho Lo ha dicho un poco lo que está mal Confesión, escándalo Me he querido que me hubiera un día No O O O CC por Antarctica Films Argentina